¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Soy el pastor Obed Matus. Bienvenidos a nuestro programa Amanece con Jesús. Hoy continuamos nuestra serie de pequeños temas para conocer a Jesús y llegar a ser semejantes a Él. Esta mañana quiero hablar de cómo la ley de Dios es importante para todos los tiempos. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Éxodo, el capítulo 19 y los versículos 5 y 6. Éxodo 19 y los versículos 5 y 6. Dice así. De Israel. Un pueblo que había que educar e instruir a cada paso. ¡Qué expresión de la bondad y el amor del Omnipotente! Vez tras vez, el Señor permitió que su pueblo fuera llevado a situaciones desesperadas para que en su liberación Dios pudiera revelar su misericordia y su bondad. Si ahora elegían desconfiar de Él, podían dudar de la evidencia que estaba ante sus propios ojos. Habían tenido pruebas inconfundibles de que Él era el Dios viviente, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Había honrado a Israel a la vista de todas las inteligencias celestiales. Los condujo hacia Él en una relación de pacto y comunión con Él. Desde su salida de Egipto, los hijos de Israel habían estado tres meses de viaje y ahora estaban acampados ante el monte Sinaí, donde con una grandiosidad imponente, el Señor habló su ley. No se manifestó en edificios sumamente hermosos, hechos por manos humanas, estructuras de diseño humano. Reveló su gloria en un monte alto, un templo de su propia creación. La cumbre del monte Sinaí se eleva por encima de todos los otros, en una cadena de montañas en el desierto árido. Dios eligió ese monte como el lugar donde se haría conocer por su pueblo. Apareció en una magnificencia impresionante y habló con voz audible. Ahí se reveló Él mismo a su pueblo como nunca lo había hecho en ninguna otra ocasión. Mostrándole por eso la importancia de la ley para todas las edades. Dios exige también hoy que guardemos sus mandamientos. Les animo, amigos, aprendan de sus mandamientos, estudienlos para que los puedan obedecer y guardar. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Conéctese con Jesús hoy. Hagan de eso una prioridad. Que Dios le bendiga. Hagan de eso una prioridad. Gracias. Gracias.